Mi nombre es Carlos Emiro Barriga Peñaranda, soy miembro del partido conservador, senador de la república, miembro de la comisión segunda, la comisión de relaciones internacionales, de seguridad y defensa, comercio exterior, soy nacido en norte de Santander, en la ciudad de Ocaña. He liderado una serie de proyectos muy importantes, he sido autor de la ley 1405, que fue la que creó el cuarto sol de los generales y el grado de teniente general. Soy autor de un proyecto de ley que modifica la ley de fronteras, igualmente la ley de transparencia, la ley que está trabajando sobre los temas del transporte transversal, lo que son ascensores, lo que tiene que ver con escaleras eléctricas, con rampas. En fin, una serie de proyectos que ya hemos logrado radicar en el senado de la república. Igual he sido ponente de muchos proyectos de ley, sobre todo los tratados de libre comercio con Canadá, con Centroamérica, con Chile, con Estados Unidos. He sido presidente de la comisión segunda del senado de la república y llevo ya aquí en el senado cinco años con este que está terminando ahorita el 19 de junio. Seguimos trabajando y seguimos luchando para tener un país con mayores igualdades para todos.